Muy buenas chicos y chicas, soy Estorato y estamos en otro vídeo más y estamos aquí nuevamente en mi maravilloso hangar en el cual pues vamos a hacer otra de las misiones relacionadas con esto del transporte Así que vamos a hacer al ordenador a ver que nos toca hacer el día de hoy, vamos a ver que tal Mmm... no sé que puedo elegir la verdad Mira, le voy a dar obtener cualquiera Que me lo haga él aleatoriamente y ya está Así, pues oye, también vemos un poco... no sé, lo que toque, ¿vale? Cojo un cargamento de joyas, vale, me gusta Interesante, vamos a coger el Tula, si no me equivoco, es el Tula este Que muchos me habéis dicho que sí, que es un hidroavión, cosa que la verdad es que no me había dado cuenta de ese detalle Pero bueno, ya he visto en vuestros comentarios hace unos cuantos días que me lo habíais dicho que era un hidroavión Así que vale Vale, muy bien Eh, así, pulsa tal para activar el modo despegue vertical Espérate que me iba la torreta tú Vuelve Mantén pulsado tal para alternar, vale, sí, eso sí Quiero despegar verticalmente Un toque Y despego vertical Joder, qué guapo, tío Cómo mola, tío Vale Tenemos un avión por ahí que no nos inspira nada de confianza, eh Hostia, claro, nos ha jodido La hemos liado ahí un poco Ahora sí Me gusta más así Este despegue me ha gustado más Ve hasta el lugar del saqueo Vale Vámonos para allá Veremos ametralladora y poco más Así que poco más podemos hacer aquí Ve hasta el lugar del saqueo que ponía algo de unos buceadores o algo de eso O sea que hay que tener cuidado porque aquí la cosa puede pintar chuca Guardamos las ruedecitas Me mola, huevo, tío Se guardan las ruedas, mira Guay Y se queda la vista, tío Mola un montón, tío Mola un montón La verdad que el Tula también es un avión bastante, bastante guapo, eh Mira, mira cómo está ahí con las luces encendidas, tío Está súper chulo Muy chulo, muy chulo Tiene espacio para dos personas más Me gusta Es un bonito avión, la verdad El Tula Que por cierto, me habéis dicho también muchos de vosotros y de vosotras Que en Chile, Tula, eh, significa otra cosa No en plan Tula, la bebida de los chilentos o algo así Vi un comentario de alguien que me puso algo de eso Y dije, a ver si es un refresco o algo Me sigue alguien, creo Y dije, a ver si es un refresco o algo Y resulta que no Que es una parodia que hicieron unos chavales Ahí en plan de, como haciendo un anuncio de una bebida y tal En plan Tula, nueva Tula XL No sé qué Y salió una tía A mí me gusta la Tula grande O algo así Es que no me acuerdo Lo vi muy por encima Pero me hizo gracia, la verdad O sea que Tula es Lo que, bueno, lo que creo que todos ya nos hemos dado cuenta de lo que significa Pero bueno Yo voy aprendiendo un poco de vosotros Porque hay muchas palabras Que vosotros le llamáis de una forma Y aquí en España le llamamos de otra, ¿no? Entonces, pues igual que vosotros Os acostumbráis un poco también a mi forma de hablar Porque por ejemplo, vosotros La palabra vosotros no la soleis usar de De normal, ¿no? Ni nada Aunque lo entendéis, ¿no? Pero que igual que vosotros habéis aprendido un poco Muchas palabras que se dicen aquí en España Pues a mí también la verdad que Me gusta aprender un poco De palabras que se digan en otros países Y demás Aún hablando el mismo idioma La verdad que Joder Cambia mucho, ¿eh? Vale El Tula tiene un buen modo de despegue vertical Y además es anfibio Así que puede aterrizar en el agua Cuando no queden enemigos Vale Cuando no queden enemigos O sea, jodió Cuando no queden enemigos Vale, vale, vale O sea, hasta aquí de momento Hoy hay que bombardear Vale Me gusta Es una noche muy preciosa para bombardear Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un 360 Y ya está Perfecto Bueno, ahora salió un poco chungo Pero bueno Vale Ahí tenemos el objetivo Vamos a ponernos En modo bombardero Eh... ¿Cómo se ponía aquí el modo bombardero? Ahí Me han disparado, eh A ver si le he dado No le he dado ni de black Tú Vale Eh... Cámara de bombardeo Es esta Vale, perfecto Ya tenemos abierto el bombardero Que es lo que quería Y ahora vamos allá, poridios Ahora sí que os vais a cagar Dice uno Te ayudo a robar mercancía No pasa nada, compañero Me pillan ya en mitad de la faena Este sí que sí se lo van a zapar Mira, mira, mira Bombardero E3 Bombardero E2 ¡Va, va, va, va! ¡Dios! ¡Dios! La que he liado en un momento, tú Me he cargado un helicóptero Pues pasa por encima de él, tío Qué guapo Vale De todas formas Ahora luego veré quién me ha escrito Y le mandamos un saludete también A ver Se acerca el bombardero Señor Señor Ahí va Ahí lo llevas Ahí lo llevas Moriros Ya está Vale Como bombardero La verdad que creo que lo hemos hecho bien Creo que sí Ahora falta Vamos a cerrar el compartimiento ¿Cómo lo cerraba? No me acuerdo cómo se cerraba Bueno, da igual Vamos a bombardear otra vez ¡Toma! ¡Toma, maldito! ¡Toma! Vale Creo que Creo que más o menos Me he cargado ya bastantes cosas, eh A ver Ahí Cerramos el compartimiento Que es lo que quería Ahora toca ir A metrallar Vamos a tirar Vamos a tirar de metrallador Aquí Del Tula Ahí, 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 ahí Mía, 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 mía Este, este sí que va a pillar Este va a pillar Este va a pillar Este va a pillar ¡Dios! Vale ¿Quién me ha disparado, eh? Ah, son como mini barquitos Que hay por ahí No vais a cagar A ver, espérate ¿Puedo hacer una cosa? No sé No creo No creo que pueda, ¿no? O sea, si le pongo el despegue vertical Bueno, en las alas así en vertical ¿Podré irme a la torreta? No, se cae, ¿no? No, no, no No se cae, no se cae Vale, pues tira Tira, tira, tira para adelante Tira para adelante Vamos a poner modo Modo bombardero otra vez Modo bombardero 2.0 Se viene ¡Toma! ¡Malditos infieles! ¡Toma! A ese le ha pasado cerca Hay uno que le ha pasado cerquísima Espérate un momento Que se viene nuevamente ¡Uh! Vale Así En esta dirección ¡Toma! ¡Malditos desgraciados! ¡Dios! Que me he cargado un barco, niño ¡Uy, buah! Me he cargado un pedazo de barco, ¿sabes? Que eso no es moco de pavo Vale Vale El equipo de saqueo Está sufriendo bajas Prominentes ¡Toma! ¡Toma! Bueno, esta vez ha sido Esta ha sido fey Esta ha sido totalmente fey Este intento de ataque Ha sido totalmente Malo con avaricia Ahora Ahora sí que te la vas a escapar Mira, 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 mira No, se me han pasado Que cuesta, eh Calcularle, ¿sabes? Que no es donde tú Dispares cuando le veas al objetivo Hay que dispararlo con antelación Yo es que, como veis No he sido bombardero en mi vida ¿Sabes? No es algo que haya Tenido yo ahí Muy presente en la vida Vale, ahora 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 Joder Justo han caído Vale, me he cargado uno Bien Vale Estoy por hacer otra cosa ¿Sabes? Que también puede funcionar muy bien Voy a hacer Voy a Espérate Vamos a ponernos Ahí Ahí Joder Me ha pasado, tío Maldito barco, tío Oye, cuesta darle, eh Cuesta darle No es tan simple darle, eh Vale Ahí estás Te tengo Toma Toma Esa sí que sí Ahí está Lo sabía Será mía Vale Cerramos el compartimiento Espérate un momento Ponte Alas normales Otra vez Vale Y ahora vamos a ir A metralletas Aquí hay uno Por aquí Y aquí está el otro Vale, vale, vale Están ahí Están ahí Están ahí Lo veo, lo veo, lo veo Coño Y ahí hay otro, tú Espérate un momento Creo que esto Hay que volver a abrir El bombardero Se lo vamos a volver A explicar a bombas Tú Está guapo esto, eh Pero no te muevas Ah, le han pasado Bueno, no Creo que le da uno, eh A ver Y si te Y si aterrizo Joder, chaval El piloto Me llama Andú Mira dónde has Aterrizado, tío Vale Vamos a girar Un poquito Uy Uy Se nos ha quedado Un poco Inclinado, eh Se nos ha quedado Un poquito Inclinado Ahora 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 Lo corrijo Joder, ¿no? El El Tula este, tío Es un avión de la leche Ahí está Tula bonito Ahí quieto Ahí quietecito Se lo vamos a explicar a estos Vamos para allá Espérate Esto se lo vamos a explicar Rápidamente A ver Malditos desgraciados Quiero mi cargamento Que me quedan nueve minutos Para llevármelo Aunque podría haber aterrizado El agua también, es verdad Pero bueno Yo soy más Más jugón A ver Si, ¿no? Con que con esas, ¿no? Pues toma Toma Venga ¿Dónde está el que queda? El espabilado que queda ¿Dónde está? Está ahí atrás Ahí Es algo como Ahí más o menos Voy a ponerme el guiado Toma Un guiado ¡Pum! Venga Y el siguiente no lo detecta Vale Vámonos a aterrizar en el agua Con el Tula Ahora sí que sí A ver Quiero ver No sé si tengo No creo que haya que sacar las ruedas ¿No? Para aterrizarlo en el agua Digo yo, vamos No tengo ni idea Es que como veis No soy muy de hidroaviones La verdad Vale, monta Monte usted, caballero En su nuevo Tula Aunque la verdad es que Me tienta un poco Intentar bombardearle Al pavo que queda A ver Uy Le ha pasado Cerquísima Tío Es que me tienta mucho Tío Matarlo a bombardeado Me tienta mucho Me tienta mucho Encima sé dónde estás Míralo Está ahí Cámara Vamos 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 Sí señor Bombardeado Gracias Iván Otero Un saludete compañero Vale A ver Esto Uy Uy Se me ha apagado el motor Tú Vale Hay que recoger La mercancía Ponemos Alas principales No Uy 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 Oye pues sí Sí que aterriza en el agua Mola un montón Tío Esto Mira Ni Qué guapo Tío Vale Aquí quieto Que no te subas Ahí Se nos está jodiendo el tula Vale Y ahora tengo que sumergirme Bueno pues nada Me sumerjo Venga ¿Dónde está la mercancía? A ver Hostia que guapo Tío Vamos a robar piedras preciosas Aire Vale Tenemos aire aún Esto dónde está Aquí Aquí está Ahí está Perfecto Tenemos la mercancía Vienen Vienen a por nosotros Uff Y mi tula está jodido Tengo el tula en la shit ¿Sabes? En la shit mortal Oh 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 Monta 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 Rápido Monta Rápido Vale Y si le hago así No No tienes turbo aquí Sí Sí que tienes turbo Sí señor Dios que me he chocado un avión Como un helicóptero Vale Vámonos 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 Me quedan seis minutos para llegar y tengo un motor Dos ¿Qué? Un motor Los cuatro No 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 Se nos han parado dos motores Chicos Se nos han parado dos malditos motores Mayday 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 Estamos en apuros Estamos en grandes apuros además eh Pero poderosos apuros Que Que puedo llegar con dos Con dos motores No Ahora Ahora tengo que planear Uff Vamos 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 Joder tío Si es que lo que no me pase a mi no le pasa a nadie tío Uff 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 Venga que se puede Venga que se puede Este es el aeropuerto de Trevor Hay algún avión ahí Oh oh Se nos han parado todos los motores Aterrizaje de emergencia Aterrizaje de emergencia Solicito aterrizaje Vamos a morir No Vale 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 Con la velocidad que llevas Voy a intentar girar Se me ha jodido el puto Zula Tío Vale Bájate 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 Que nos van a hinchar Ahí Vale ya está Uff Que me lo petan Que me lo petan Si no Pues con esas no Venga y tu también No Mi cargamento Pero bueno en teoría me deberían de dar Tengo una vida más Me deberías de dar una Una oportunidad Vean no Si me la das Me la das Vale Venga Maldito desgraciado Le vas a ir a pegar tiros A tu abuela Toma Venga Ahí está Funcionando Joder chaval La que he liado En un momento Vale Vamos Corre 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 Que ahora si que ya no puedo morir más O al menos no debería Y tengo que llevarme en 4 minutos Mis joyas Vale Espérate Vamos a pedir un avión A ver Vehículos El tula El tula no El Habok No El Si venga va El habok El habok Mimamente Que cojones Que se han tirado aquí los helicópteros Espérate un momento Espérate un momento Tengo aquí un suscriptor Que me quiere echar una mano Espérate un momento Amigo suscriptor Que tengo un problema aquí Vale Uno menos Venga Funcionando un helicóptero Menos Vamos Vamos Funcionando otro menos Buenísima Muy bien Muy bien Dani Vente Bueno No te puedes montar conmigo Pero bueno Puedes venir igualmente Seguidme Me voy en mi habok Compañero Ha sido muy bien Muy bueno Muy buena Muy buena tío Gracias por la ayuda Vámonos 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 rápido Vámonos rápido Del habok Corre 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 Que tengo solamente 3 minutos Para llegar Bueno 4 3.50 Corre Vamos pequeño Mosquito Que ya he visto Que me habéis enviado fotos Por Twitter Que pedí que me mandárais Este helicóptero en la vida real Y es que es igualito tío Es un puto mosquito El helicóptero mosquito Incluso he visto que habéis buscado Algunos en Twitter O sea en Youtube En Youtube Madre mía En Google En San Google Vale Llegamos Llegamos Nos llevamos las piedras Preciosas Hemos bombardeado Se nos han quedado los motores O sea Ha sido muy épica La misión tío Me encantan estas misiones Me encantan mucho tío Se nos han quedado Los motores ahí En el aire Y Me iréis 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 Menos mal que al final He pillado el jabón Y por lo menos con este Nos hemos podido venir Rápidamente aquí Con el mini juguete este Dios No Mi juguete No 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 ¿Qué dices? ¿Qué haces? No En serio O sea ¿Habéis pensado? No 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 En serio ¿Por qué se ha ido directo a los misiles? Tío No lo entiendo Madre Si es que lo que no me pase a mí Chicos No le pasa a nadie No le pasa a nadie Este está Que este lleva mercancía Tu mercancía Pa' mí Toma A ver A ver cómo Lo ha esquivado el cabrón Lo ha esquivado Lo ha esquivado Lo ha esquivado Tío Lo ha esquivado No puede ser Tío ¿Se ha muerto? No No se ha muerto No se ha muerto Tío Tío No me lo puedo creer He perdido mi mercancía O sea Estaba siendo épico Pero se había llegado ya Tío O sea Caldrogo Lleva el paquete Caldrogo No En serio O sea Ha sido un final Muy triste O sea Lo teníamos Tío Estamos ya en ahí En el maldito En el maldito hangar Y se ha volcado Mi juguete se ha volcado Y se ha venido directo Contra esta Maldita mierda De misiles Que me cago en vosotros Desgraciados ¿Quién le manda A los militares A dejar misiles aquí? ¿Por qué dejáis esto aquí? En serio O sea Es que no No debería estar eso ahí Mira es más Vamos a hacer una cosa Pues si Ron Estoy muy disgustado contigo Pero bueno ¿Qué? Vale Que le mate Que si Que ya Lo he entendido Bueno chicos Voy a dejar por aquí El vídeo Esperando que os haya gustado Voy a suicidarme aquí Entre terribles sufrimientos Porque ha salido mal La misión Cada vez que salga mal La misión Vendremos aquí Y nos suicidaremos aquí Delante de estos misiles Será nuestro nuevo ritual Así que espero que os haya gustado El vídeo chicos A pesar de que hemos muerto Pero ha estado guapo La misión era que estaba Siendo muy épica tío Y bueno chicos Like favoritos para más Suscribíos si sois nuevos Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo muy muy grande Y adiós ¡Pum!